La Diputación de Castellón celebra mañana su primer debate del Estado de la Provincia, que forma parte de ese reglamento unánimemente aprobado en la Diputación, por la cual ya hemos celebrado una cumbre de alcaldes. Están publicados en la página web de la Diputación las nóminas, los bienes de los diputados y además se podrá ver una retransmisión en directo. Y por tanto disfrutar de ese Estado de la Provincia en el cual hoy, con la generación de empleo, con la creación de nuevas empresas y con la llegada de nuevos turistas,